gente aquí estamos de nuevo con otro vídeo nuevo para el canal bueno si estás interesado verdad en hacer kilómetros ver bueno les voy a enseñar una manera bien práctica y sencilla pero antes que nada tienen que usar el pokemon go pero el normal el que está ahí en la play store ustedes ya saben pero no tienen que usar el del pichar el pichar ese no bueno antes de comenzar verdad vamos a ver que tenemos cero kilómetros tenemos cero kilómetros son dos que dos incubadoras que tengo ahí ven como pueden ver tengo un kilómetro casi a los 100 metros y llevo a los dos kilómetros bueno como están viendo ahí actualmente ahora tengo cero kilómetros así que vamos a ver verdad vámonos a salir del del pokemon go lo salimos verdad y vamos a buscar la 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 que vamos a usar bueno vamos a meterlos en la app vamos a darle ahí verdad cliquemos ahí bueno ya una vez que le damos ahí verdad vamos a ver aquí el menú vamos a verlas y el progreso que yo tengo verdad son todos estos el progreso que yo tengo bueno ya una vez ahí le damos aquí lo salimos y ustedes pueden ver todo el tiempo y los kilómetros que están volviendo aquí en pantalla bueno ya una vez en eso le damos ahí donde dice el círculo el círculo rojito que dice la imagen más ahí la crucita como ustedes quieran llamar aquí lo max que se pueden hacer son 50 kilómetros 50 kilómetros y 10 kilómetros o 15 kilómetros le vamos a dar 15 kilómetros aquí podemos ver lo que podemos caminar o correr le vamos a dar que caminar va ya una vez en eso le damos a dar agregar presente ya unas ahí en eso le va a aparecer aquí abajo pero yo no está señalando la flecha lo que ustedes quieren cual cual quieren tocar verdad yo le voy a dar que tiene 15 kilómetros y se va a tardar dos horas ya una vez ahí le vamos a dar agregar y agregar verdad y vamos a tener que ver un anuncio y eso va a ser todo bueno ya una vez que hemos agregado el tiempo verdad y dice distancia agregada satisfactoriamente le damos en progreso y como pueden ver ahí arribita aparecen 15 kilómetros esperar dos horas con 7 minutos así que vamos a esperar que pase ese progreso ya cuando pasen las dos horas con 8 o con 10 con 7 minutos perdón los metemos en pokemon go bueno gente ya una vez que ya hemos pasado por todo el proceso verdad entonces ahí les va a aparecer así miren activación completa ese de poco igual ya han pasado las dos horas con las dos horas y ya tenemos los 15 kilómetros que tenemos en el juego ahora vamos a abrir pokemon go bueno como podemos ver miren ya tenemos 5 caramelos de dedine de deden no sé cómo se se puede pronunciar verdad bueno ya saben miren ya hasta 15 kilómetros recorridos en ciclo aventura bueno ya una vez que estamos dentro del menú verdad vamos a buscar los kilómetros y pueden apreciar miren ahí están los 15 kilómetros que hemos que hicimos en la app ahí están miren 15 kilómetros recorridos y los dos huevos de estar ahí en ciclo aventura que ahí teníamos que incubar los cambios ahí está prácticamente bueno mi gente eso ha sido todo recordar la verdad dejar su like y su comentario verdad porque este método está funcionando de antemano recordarle que es el pokemon go normal no es el pg char ese no bueno así que eso ha sido todo mi gente los vemos hasta la próxima y disfruten ahí este movilidad sólo recuerden no abusar siempre de los métodos chao mi gente